Buenas tardes, al 9 de agosto de 2024. Esto es Almedinilla, provincia de Córdoba. Esta finca es de hojiblanco, que la cogí hace ahora un año, que están dos que no quieren salir, dice que no se han afeitado. Y lo que estábamos hablando con el dueño, que estábamos acá hasta dos años floría porque por aquí no ha llovido, que estos olivos, lo que me está diciendo es, el dueño, es que cuando están buenas cosas, están así, porque los tienen muy arregladitos para cogerlos con el maquinillo, que han llegado a salir a mil kilos por persona, se acogiendo con maquinilla y fardo y más. Pero que el problema que viene en el campo estos años, no es decir que las fincas no se costeen la cogida, porque claro que esto se costea la cogida con maquinilla y gancho, esto sale mil kilos, hombre, mil kilos un tope, pero al menos poco menos de mil kilos por persona y día salen. Estos olivos están para variarlo muy fácil. Pero el problema es dónde está esa gente. Claro, esto lo está cogiendo el dueño, pues con gente de la calle, pues para los fardos, para las varas, pero el problema es que cada vez hay menos y menos y menos. Y vamos a sufrir una revolución, o la estamos sufriendo, los olivares, veis aquí todo lo que hay, allí se mete ya a Calarrea, provincia de Jaén, que no se trata de que las fincas no sean productivas, no se trata de que las fincas no sean rentables, cogiéndolas con maquinillas, que estos son olivos de 100 kilos cortos y son casi de un pie. Si uno decís, ¿dónde está esa gente para cogerla? Que la aceituna no vale dinero, es colgar del árbol, la aceituna vale dinero, me tiene remorque. Así que esta finca, hombre, esto se podría medio, medio cogar con un vibro, son de un tronco, pero claro, estos troncos, mira que tronco, ya me acuerdo. Estos troncos, buf, esto para un vibro, buf. Pues estas fincas, pues tienen ahora mismo, están ahí, en el fulcro de la balanza. Es decir, ¿qué hago yo con esto? Porque sí, producidas son productivas, hombre, han estado, antes de este año, dos años flojillos por la sequía. Pero mirad esto ahora lo que va a soltar. Pero sí, es una reflexión, que os digo, que todo lo que pueda, que poquito a poco que se vaya pasando a una patita para paraguas o a espalderas para cosechadoras. Que no se trata de que la finca no sea rentable, que Andalucía tiene muchas fincas muy rentables, con maquinilla y ganchos, pero la aceituna, la rentabilidad no es la aceituna aquí colgando, como es donde estoy haciendo el vídeo. La rentabilidad de la aceituna es el remorque. Y yo me temo que van a venir años cuando venga alguna cosecha gorda, no este año, sino a lo mejor el año que viene, el otro, cuando vengan dos años seguidos buenos de agua, que no va a haber gente para cogerlo, la aceituna. Así que, reflexión, mirad a los jiblan, con lo escandaloso que es, la enganchó toda la aceituna y mirad toda la que tiró. Pero que, mal la ha quedado, mal la ha quedado. Siguen estando un pelín corto de fósforo y de fin, un pelín, lo veo yo por respecto al brote. Pero, mirad cómo está. Eso sí, yo digo que aquí aceituna el año que viene va a haber poca. Vamos a que el que diga, oh, eso el año que viene, no. Porque yo, o sea, conocemos la variedad. Esto, el año que viene, esto va a tener buena época. Y voy con el dueño y de mis podadores, con Miguel, el veterano. Pues, como es de aquí de la zona, digo, vente tú conmigo y visita conmigo la finca. Y vamos comentándole a los dueños, pues, el tema de Podemas. Mira qué cosa bonita. Hasta llevo yo un año. Le hemos echado tres tratamientos y ahora estamos preparando para el siguiente. Y mirad también, en estas pendientes, el manejo del suelo, ¿veis? Su solador cruzado y su cubierta vegetal, su herbicida en los ruedos. Y esto, pues sí, lo voy a coger, muestraos, a ver el coche a por un sobre. En fin, reflexión. Nos vienen unos años que no se trata de rentabilidad por la producción, sino de rentabilidad por la recolección. Y zonas, por ejemplo, como la Mancha, que puede ser menos productiva, a lo menos que la mayoría de Andalucía, pueden llegar a ser más rentables, porque está todo llano y mecanizado. En fin, disfrutemos con esta imagen. La verdad que esto le gusta a cualquiera verlo. La verdad que esto es una virguería. Un saludo. microfoteiche de abajo. Esta imagen. Lo puedo dejar de abajo. No me gusta mucho. Y logramos dicen aquí.